La ráfaga Al lado de un árbol Cuando despertó Encontró un libro mágico Lo miró, lo abrió Y comenzó a leerlo Nada más comenzar a leer La primera página El libro se hizo más grande ¡Más grande! Y... ¡Se tragó a Doña Papela! Una vez dentro del libro Se encontró delante de un palacio de cristal Allí vio tirada una perla Y se agachó a cogerla Con tan mala suerte Su gorro se le cayó al suelo Intentó recuperar su gorro Pero alguien se adelantó De repente apareció a su lado un duende Que la dijo Si quieres mover a tener tu gorro Tienes que acompañarme Doña Papela Acompañó al duende a su casa El duende entonces Le dijo Para recuperar tu gorro Tienes que resolver un acertijo Si no lo resuelves Nunca más volverás a tenerlo Ya que lo esconderé En un lugar secreto Que no podrás encontrar Doña Papela Doña Papela Empezó a llorar Pero aceptó el trato Y el duende le preguntó ¿Cuánto es cinco montones de hojas grandes? Más dos montones Más dos montones de hojas pequeñas Y doña Papela respondió rápidamente Si Espera Espera un momento No te vayas a equivocar Porque si te equivocas No te podré devolver el gorro Doña Papela pensó y pensó Y no se le ocurría nada más que siete Pero de pronto Doña Papela Cogió de la mano al duende Y lo envolvió en papel Y el duende dijo Un montón Un montón en la respuesta Al soltarle la mano El duende se desempapeló Y doña Papela pudo contestar La respuesta es Un montón Y el duende no tuvo más remedio Que devolverle el gorro Cuando doña Papela se puso el gorro Salió del libro mágico Y el libro se hizo pequeñito, pequeñito Y de pronto empezó a volar Y llegó a Madrid Después a una isla En la que se encontró una serpiente A la que le dijo Hola serpiente ¿Por qué eres tan brillante? Porque una hermosa mañana Estaba contemplando mi reflejo En el agua del mar Y encontré un tesoro Al abrir el cofre Salió volando la brillantina Y me cubrió Todo el cuerpo Doña Papela tocó a la serpiente Y también se llenó de brillantina La serpiente y doña Papela Se encontraban tan alegres Tan guapas y elegantes Que decidieron repartir la brillantina Con los demás Así que aprovecharon otra ráfaga de viento Y volvieron al bosque En el que doña Papela Se encontró al duende El aterrizaje Fue un poco accidentado Se quedaron trabadas en un árbol Y tuvieron que dar un gran salto Para llegar al suelo Empezaron a repartir brillantina A todos los árboles Los animales Y pronto Cantabria entera Brillaba como las pirámides de Egipto Entonces Un día de invierno Llegaron a Cantabria Nubes grises y negras Y se desató Una terrible tormenta Las nubes Envidiosas De la belleza de los árboles Animales Y sobre todo de doña Papela Comenzaron a llorar de envidia Como veían que la brillantina Tardaba tanto en quitarse Estuvieron todas Un mes llorando Todo estaba inundado Salió el sol Y sus rayos Se reflejaban Con miles de colores Y de la purpurina Que era llevada Por los ríos Al mar El mar Ya no era solamente azul Era multicolor En él Flotaba milagrosamente Doña Papela Cuya brillantina La había librado De deshacerse Todos los animales del mar Salieron a ver Tan maravilloso espectáculo Entre ellos Una bellísima sirena Quedó prendada De las hermosas letras Que adornaban a doña Papela La sirena Se acercó a doña Papela Y le dijo Tenemos un problema gordísimo Toda Cantabria Sigue inundada Hemos pedido ayuda Al sol Y ha evaporado mucha agua Pero todavía Queda muchísima agua Doña Papela Respondió Pues seguro que mis amigos Cocodrilo y Jirafa Estarán encantados Ahora vivirán en Una casa a medida Ya Pero muchos animales Están cansados De tanta agua Contestó la sirena A doña Papela Se le iluminó la cara Y dijo Ya lo sé Mi amigo El pollito pelado Es un experto Tragando El agua de los ríos Doña Papela Le escribió un whatsapp Al pollito pelado Y le contó el problema El pollito pelado Tragó y tragó agua Pero todavía Quedaba mucho agua Entonces Doña Papela Tuvo otra Brillante idea Con la ayuda De la sirena Y del pollito pelado Construyó Un barco Y se fue Navegando Por el río Paz Y llegó A un pueblo Muy bonito Que se llamaba Renero de Pielagos Allí encontró Un colegio Que se llamaba Virgen de Valencia ¡Genial! En un colegio Siempre están Las personas Más listas Del mundo Seguro que aquí Me pueden ayudar Entró en el colegio Giró a la derecha Y a mitad del pasillo Se encontró con una puerta En la que había El dibujo de un pollito Y un cartel Que ponía Aula Dos Infantil Tres años A Doña Papela Llamó a la puerta Entró en la clase Y... Se encontró una niña Y a un niño Jugando con payasos Los niños Le preguntaron Que quién era Y ella respondió Yo soy Doña Papela Y me encanta estudiar Y jugar con mis amigos Pero me dan miedo Los perros Y no me gusta El chocolate Porque Me pringo entera Y entonces No podríais leer en mí Y ahora Chicos Tened cuidado Con mi gorro Que me costó mucho Recuperarlo Por cierto ¿Conocéis Al pollito pelado Que tiene que ayudarme A deshacerme De toda esta agua? Como los niños No conocían Al pollito pelado Decidieron ayudar Ellos mismos A Doña Papela Pidieron por mayoría Ayudar a Sesto A Que tenían Un elefante enorme Como mascota Y podría absorber Todo el agua Con su trompa Doña Papela Llegó a Sesto A Preguntó por el elefante Pero... No estaba Había ido A comprar la fruta Para el recreo Del viernes Triste Salió Al pasillo Gustavo Que va mucho Al baño La encontró Y escuchó Su problema Has tenido suerte En Tercero A Tenemos una aspiradora Mágica Que compramos En las rebajas De Eroski Para aspirar el mal humor A lo mejor Aspirar agua Eureka Eureka Urra Doña Papela Está totalmente seca Pero... Y sus letras La aspiradora También se las tragó No te preocupes Tenemos la solución Entre todos los niños Y niñas del cole Escribiremos Las palabras Más bonitas Del mundo Fue visitando Todas las clases Luego Fue al bosque Y las encontró En un árbol mágico Corazón Cariño Guapo Mundo Alegría Amigos Sonrisa Amor Amor Bonita Te quiero Caricia Tesoro Doña Papela Se acercó Al árbol mágico Y una de las palabras Brillaba Más que las demás Era la palabra familia La tocó Y el árbol Que era mágico La llevó De vuelta A casa Allí se lo contó A sus padres Y juntos Hicieron Un dibujo Para recordar Su aventura Para siempre De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta A sus padres A sus padres segnal De vuelta A sus padres A sus padres Empezar